¿Qué onda gente de YouTube? Aquí copián me venidos a otro video y ya hacía que no saludaba Porque como que siento que ya está Hasta me desconcentro mucho saludando Y ahora vamos a probar la segunda parte de Halo Night Horror Episodio 2 Ahí se me puso la coma Episodio 2 Y la tiene el nombre ¿La EP minúscula o mayúscula? O algo así Que dice que es recomendable los audífonos de dos lados Primera instancia es de Halo Bueno, estilo Anniversary con la Magnum de Halo 3 Halo Reach ¿Cambiar a los Marines por esto? En este momento no va mal Me está ocurriendo a los 30 F-Pisis Bueno, al menos este tiene algo que en la versión anterior no tiene Te digo, ¿qué es? Munición Porque el otro te daba la pistolita y con eso tenías que sobrevivir Voy a caer acá No, no hay nada Eh, caer acá Oh, munición Eh, ¿por qué había asesina de res en una imagen? A ver, va a ahorrar tantito la batería ¿Por qué había asesina de res? Aguanta, yo no me voy sin explorar todo A ver A ver, señor 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 Los Screamy Shots Los Screamy Shots ¿Dónde están los Screamy Shots? Y más sustos Y más fucking sustos ¿Qué? A ver, aquí no hay nada Sé que voy a estar revisando No hay nada A ver, ¿qué hay? Tampoco nada A ver Suspecto ¿Qué fue eso? Solo un PIN Como que me sacó de onda, eh Sí me sacó de onda A ver, puedo usar el Guajo El Guajo El Guajo El Guajo El Guajo, Guajo No se usa Entonces, ¿para qué lo pone si no se usa? Es como cuando Está un puesto de chocolates Pero en realidad no es un puesto Si no es No sé Otra cosa Ah, este no tiene visión nocturna Sí me gusta mucho el detalle, eh No vi que estaba Que no Que no tenía balas Pero así como lo estoy viendo Me está gustando, eh A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ebola? Eh, sangre Pónganse un tampón Hijo de la Oh, un flot Uh, una polla Una polla Una polla Una polla A ver, una gran polla Bueno, viendo que capaz si el enemigo sea un flot Si ya no elites Como antes Pues Por momento Por momento A ver ¿Dónde está aquí? A ver Ok, la gran polla No sé Se veía muy sólido eso, eh Muy, muy sólido A ver Dejame A la fuite A la fuite A ver ¿Qué hay acá? Oh, flots ¿Qué ha pasado, mis hermanos? Mis hermanos ¿Qué ha pasado, mis hermanos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uh Un cachito loco Apete Te había matado ¿Sigues vivo? Ah, no Es que hay aquí afuera Ah Oh O sea, al momento de entrar ahí Respawnean Oh Qué peleno jodada Espérate Ah, espaldero Espaldero, méndigo Méndigo Espaldero ¿Vieron? O sea Por sus ganas Me Llegó por la espalda A ver ¿Qué hay? ¿Dónde había botiquín? ¿Dónde había botiquín? ¿Dónde había botiquín? Bueno, no había botiquín Estoy Jodido Abrazo Aguantala Vamos a quedarnos por aquí Hasta que No lo sé, no se vea Por el hecho de ser Halo No da miedo Pero Por los Screamishots Screamishots Bueno, Screamshot no es Screamers Screamers Sí, cierto Screamers Qué pendejo Screamers Screamers Sí, cierto Sí, cierto Screamers Con esto Debe haber cargado No sé si Ah Hola Papalutla A ver ¿Qué pasa, lupo? Ya se estoy disparando Donde está el flote Y Se niegan a morir Este revive Papal Ya Ya Muérase Hágame el favor Gracias Este desbuguece Muchas gracias Ya tiene menos balas No manches Dije Capaz si este es la buena Me dieron más O sea Creo que la Magnum Va a ser lo más OP aquí Por el hecho de que De que es el único Que ha encontrado más balas Bueno, viendo que no hay salida Por aquí Supongo que me regreso Y luego Voy por el otro lado A ver Dejo que cargue O sea No hay nada que me perciba Así como en Slenderman De que si la apago Y voy así ciegamente Me vaya a pasar algo Ya básicamente Estoy Estoy en la básica En el típico juego de horror Que está Como que en online Y mal hecho Por el hecho de que no te persigue del todo Y estás haciendo los Juntos Y eso Lo único que sí Es que vi que Que muchos Si llegaron a jugarlo Antes de su salida Oficial Que fue hace como Un mes o dos Y yo apenas lo estoy jugando Por el hecho de que No había tenido tiempo Pero mientras O sea Es un porlo mientras Esto Esto sirve Me gusta como Me gusta El reflejo de salto Me gustó mucho Sí me gustó Este modelo O sea Más que Los que hicieron de Halo 4 Me gustó más este No sé por qué Me recuerda mucho Al de Halo 3 Pero Y un puntito rojo Y un puntito rojo Así Un puntito rojo Ahora es perro Perro de mal Perro Prácticamente lo único Que hago con el horrible Asalto Es ralentizarlo Porque Ya Gracias Aunque así que Digamos que mate A la primera Pues no ¿Verdad? Siguen vivos Siguen vivos Perros No sé No sé si Están respawneando O Mira Botiquín Chuchas Es esto O sea Eso ni siquiera Es flor Que Ah Perro Ahí está Quédate así Perro de mal Este Está aquí adentro O sea Dos seguiditos Este y ese Tres terminales O sea ¿Tú qué me dices? ¿Faltará mucho mapa? Ok Esa vez no lo vi Pero Porque tenía la lucecita Para Acompáñame en mis viajes Tú no Tú sí No Debe ir Solo ¿Verdad? A ver Hay otra ahí Voy a ver ¿Qué hay? Hay Una subidota Asu ¿Por qué no avisas? Chino ¿Qué fue eso que me salió? Bueno Aquí ya También Un Tentirijillo Más Y ya Me equivoco Si me bajaron los cuadros por segundo Por una extraña razón Los mapas de Garry's Mod dan más miedo A la Perch No hay Nada aquí Algo así como Algo para la escopeta O sea Eso que Me da venas Y Como que no ¿Verdad? Lo que pasa es que la escopa es expansiva Y Casi como me ha agarrado Pues Ni modo Voy a ver Es que no sé Si vaya a seguir ahí en mi imagen La que dejé La dejé ahí en teoría Si ahí está Es que ahora si me Es que Dice que vaya para allá Pero en realidad Tengo que regresarme Y darme la vuelta Ahí es donde vengo En teoría No Tengo que Darme aquí la vuelta El único malo De los mapas De terror Grandes Te hace dar mil vueltas A pesar de que puedes Traecer por el bosque En este caso No No te deja Hay barrera invisible Para que veas Que los árboles No están detallados Que solo son figuras Planas Y Pensaste que en el anterior Como que Bueno Si decía Episodio 1 Por lo tanto Que se había confirmado Un episodio 2 O capaz Si van a ser 3 Y algo así O algo así Pero Como que Nada más Acabo con un meme Literal Ustedes vieron Es que no sé Si respawnean Que es lo malo O sea Como que No da Nada a entender eso De que Respawnean O O son solo Los que están ahí En la zona No te dicen nada Este mapa Bueno Este Esta cosa No te dicen nada Nada A ver Aquí quedan Bueno Es que Esas son Las vengalas Estas Explotan Y Bueno Pues no Ya no explotan No Ya no 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 Pero de hecho esta vez si le hicieron bien con poner el Flood en vez de Elites, esta vez si, se la pusieron muy bien. Ok, ahí ahora si no se, osea sonó el PIN pero no se si en donde salió precisamente, esta cosa tiene entrada, bueno el que la tiene la tiene pero esta bloqueada por esto, a ver si podrá. Me parece que no se tenía que subir aquí de techo, a ver, que hay acá, nada. MAPO FIJO MAPO FIJO Per, señora Per Ay no joda, no joda, no joda ahorita, ahorita no. Gracias ¿Este de aquí qué? Estoy apretando ¿Está vivo ese? ¿Si? A ver Hey brother ¿Cuándo ya acaba eso? What the fuck Jaja ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chichas es eso? ¿Qué chichas es eso? LOL LOL Bueno, aquí lo dejo Voy a dar un tiempo para que ustedes lo acaben Voy a dar como dos semanas Por así decirlo Y luego yo subo la parte ya conmigo acabándola A ver qué pasa después de esto Bueno, adiós Hasta la próxima